Wey la neta wey Ya no respeto Jason wey ya ni miedo te da wey Ya no hay Si Si Le estamos dando un mal uso a este juego wey Ahora lo único que pienso acá es ¿Dónde está Hellbrother? Venme con él wey Si vamos a evitarlo wey Y si no vamos a echar este juego ¿Nos escucha Hell? No, no se No tiene nada que ver wey Ah está completamente muteado Ajá Si mon Se puso que no puede Y cuantos ¿Dónde pusieron? No se, aquí en la party parece que se está Escuchando porque como que si le dices Hey haces esto lo hace Si por eso digo pero Te mando un mensaje Que correo le llegó Que hijo de su madre Este mapa está en zarra Una cajada Usted es una chimapa wey La en zarra wey La lucha que sigue Baja el volumen La humillación wey Puta mano wey Puta mano wey De volada Norma de volada De volada A matarlo Me encontró sueter ya wey Que verga Si mon Yo encontré tu jefa El trabajo El trabajo Exacto amigo ¿Dónde está chido la casa esta? ¿Dónde está chido la casa esta? ¿Dónde está chido la casa esta? Estamos en Hawái a la verga Estoy en Honolulu wey ¿Dónde está chido la casa? ¿Dónde está chido la casa? Estás bien pendejo es lo que estás Encontré una gasolina ¿Batería de gasolina ya? ¿Dónde está chido la casa? ¿Dónde está chido la casa? Pero el carro está aquí No tengo visión del carro ¿Dónde está chido la casa? Si es carro de dos Si es carro de dos Encontré otra gasolina Alvaro tú y yo wey Porque el llevó un contra de la batería ¿Dónde está chido? Oye que mierda es esta casa wey Encontré una gasolina Encontré una gasolina ¿Dónde está chido la batería? Cierra la puerta de arriba Que hay torpedos Hay un sotano Ah ya sé cual dices weyla Estos hay masis Los locos están en culera wey Puede cerrar esto a las puertas Pero aún así puede entrar Porque hay sotano wey Pero es un pinche hue El Tony al sotano wey Para que hay sotano wey ¿Quién trae mapa? Ah está Yo wey Yo no ¿Por qué? ¿Qué quieres saber? No veo nada wey Si estoy cerca de algo wey Porque no sé qué problema Hay una pinche casa solo wey ¿Dónde está la gasolina? ¿Dónde está la gasolina? A ver... ¿Dónde está la gasolina? Ah tú estás del medio Ahí le he quitado Ah ya ya ¿Para dónde me la llevo wey? ¿Para dónde me la llevo wey? A ver... Ahí voy wey Ahí voy para ti Me llevo a la casa maria Y me traigo el... Esperame, esperame, esperame Esperame, esperame Estás en medio O sea... Lo más cercano a ti es el carro Abajo a la derecha Ariel, 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 Ariel Ven, 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 ven Abajo a la derecha Estoy enseguida a ti Seguida a ti, enseguida a ti Ya te vi wey Lo que le comedia a todo es poner el pinche fusible wey Verga Aquí anda, aquí anda, aquí anda wey Yo traigo el fusible wey Pero pero alguien lo ha encontrado Ah Alguien encontró la casa del... Ahí viene Anthony Ahí viene Anthony Negativo Me da... No, no viene nada wey Ah no, si es cierto Ahí está wey Escuché la música wey Sale el carro wey Sale el carro wey Me está con alguien ¿Quién sale el carro wey? No Yo no A ver, voy a cruzar el río Para distraerlo wey ¿Quién es ese valiente que va nadando a la vez wey? Soy yo Careco No Ahí sigue el carro todavía wey Ahí sigue el carro todavía wey ¿Alguien ha visto que sea fusible? No No Negativo No lo estamos rastreando No ¿Quién escuchó el empezando fue wey Jason wey? Está por ahí el fusible En la casa del fusible ¿Alguien viene del sur? Del sur a la izquierda No, no, yo lo acabo de escuchar No No Bueno, si está alguien abajito de ti wey Sí, pero yo empecé por ahí pues Pero no sé si viene del sur o no pues ¿Por qué estás...? Yo vengo del sur pero voy a la izquierda Yo estoy en Hall of Glove Ah wey está con el... Sí, vamos aquí están wey Está con el gel wey Por eso no se ha ido de ahí wey Ah ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ya, ya está ahí Ahí viene pa acá wey Ahí viene pa acá wey Ahí viene pa acá wey ¿Quién se dio cuenta de que era el gel brother wey? ¿Quién está aquí? Sí Ah Ahí viene, ahí viene ¿Las de la izquierda las limpiaste Alvaro? Sí ¿Las tres? ¿Las tres de Camp Elwood? ¿Dónde está el carro Antonio? ¿Dónde está el carro Antonio? ¡Vete Ariel! Si él limpiaste cinco casas Alvaro Hasta abajo no ¡Ah! No, estas dos nomás wey Aquí salí wey Voy a poner la gasolina wey Sí, man Yo pondré la gasolina en la lagita entonces Sí, man Ahí viene, ahí viene por nosotros Ariel Dile Vale verga, ya puse la gasolina wey Quítamelo, quítamelo, quítamelo No traigo, deja agarrar a un pinche vato o algo wey Eh, no puedo ponerle, ¿qué pedo? Ponlo verga, no está wey Ya, lo estoy poniendo Y... Ya wey Uh, que el pinche hijen traiga las llaves wey Fue ahí al carro de la derecha Ahí viene, ahí viene amigo Fue el carro de la derecha, distraiganlo porque en las casas hay que despelucharlas Carro abajo a la derecha, aquí anda Jason eh Y aquí ya está armado, nomás sueltan las llaves wey ¡Ahí hubo una wey! Estoy en medio de la nada, güleros ¿Qué wey? Ahí viene conmigo Pues ven para acá wey, ¿a dónde fuiste? No ya Lleva por ti, lleva por ti Ariel Es que salió corriendo wey Se fue a la arena wey Wey, me he topado con la policía carajo Ay carajo Ahí me enfadé de ver tanto radio wey Calle en la trampa el pendejo wey ¿Alguien tiene algo para golpear que me pueda donar? Que él ya limpiaste la que está acá Aquí sigue, abajo del... Otro radio wey no mames Ah, el GEL no tiene comunicación, ¿no? Esta es la casa del fusible La casa del fusible es de las tres que están abajo a la izquierda La que está más a la derecha Ah, ok ¿Quién trae el fusible? ¿El Ariel? No, pero aquí hay un pichin Jason ¿Qué pasa, güey? Fadeo, voy a buscar aquí, güey La neta Un tubito De las tres que están abajo a la izquierda La derecha Tenemos las llaves del carro ¡Ay, cabrón! ¡Puta madre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Un pinche sembradillo de trampas en el fusible, güey Deja, las voy a quitar, traigo dos navajas, güey Deja, las voy a quitar, traigo dos navajas, güey ¡Déjala! ¡Vamos, nero! ¡Van a matar al Ariel, hombre! ¡Vamos! A ver, espérame, déjame Le perdí una navaja, necesito una mames, güey Yo no tengo nada, güey, más que un pinche tubo, la verga Yo traigo un bat, pero porque traigo... Te hago el perk de salir con un bat, güey Y aquí tenés dos trampas más pegadas al fusible, eh, para que lo pongas Pues no puedo ni salir de aquí, güey, aquí está aferrado conmigo, güey ¿Dónde? ¿En el carro? En el carro, a la derecha Ajá, en el carro Vamos al carro, vamos al carro, vamos al carro Espérame, espérame, espérame Deja, prendela, prendela, prendela Vamos a bailar Sí, vamos a bailar, vente Espérame, 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 espérame Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Vamos a matar, güey, vamos a matar, güey Ya, vámonos Ya, vámonos Ayuda Uaah Qué pedo Tira el fusible, pues Tira el fusible para que alguien lo haga No, 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 no Ah, no, ¿dónde hay un carro? No sé qué pedo, yo no tengo nada Ah, para abajo, para abajo Tira el fusible, lo que te engorretea Puedes ponerle alguien más porque está distraído Y así huimos todos ¿Cuál casa es? ¿Cuál casa es? ¿Cuál casa es? Esa, la que estás pasando, esa Esa, atrás de ti Ya, ya, aquí lo voy a poner, aquí lo voy a poner Aquí lo voy a poner, aquí lo voy a poner Ay, vayas trampas, las más pegadas, las que ya desactivé Puta madre, güey Pusieron otra, güey No, no puso otra, yo quité Hay cinco Ustedes pusieron una, ustedes pusieron una, güey Ay, pinche Ariel, no ¿Ves? Estaba una gris Estaba una gris, güey Estaba una gris Estaba una gris Aquí agacharon, cero Un spray, Kittrain, un spray No, jefa, el trabajo Esto es un pierdo, p*** Observe Observemos cómo no Observemos cómo no matan Voy a morir por su p*** culpa, güey Un spray, culeros 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 ¿Dónde estás? ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¿Quién murió? Pinche nero culero, güey Yo, nadie Un spray, culeros Un spray, culeros Un spray, culeros Un spray, culeros ¡Ahí la verdad! vamos a jugar! si es que el juegue es que la gana wey ehhh merga! ya me entero ihhh no me ayudaron culero vamos a matar 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 El juego lo sigue, el juego lo sigue, el juego lo sigue Se acabo la música Se acabo la música Quien es el? Quien es el? Quien es el? Uno está ahí, vengase Me la pelas Oye que fue con el gel? Está muerto No es el gel, es el Norman ¿Y por qué no habla? No, 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 el personaje se quedó ahí Quien es eso? Quien es eso? Aaaaaah Reciclo, tengo las llaves No, tengo las llaves, las sacadores están ahí Adiós 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 Oh mierda Adiós 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 out Adiós 不是 我 Yo creí que comí un sordo allá que no se lo hable, güey. ¡Qué huevo, güey! ¡Qué bacana es Norman, güey! ¡Qué bacana! ¡Ahah! ¡Calaenca! No me has de ver. No mames Se va a ir, se va a ir, corre, corre No, no, no Deja tu ir No, 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 no Me está cansando Ahí está el gel afuera No me pule Alguien que mire a un saludo No ¿Dónde está que we? No puede seguir No puede seguir la policía No puede seguir a la izquierda o al norte Me dicen we ¿Qué es el Zara? No respeto por Jason 13 13 13 13 14 14 ¿Dónde está la policía, dónde está la policía? Al norte No sé, güey Al norte Al norte, ok Se detraba por toda la policía el Norman, güey No hay pedo, déjalo Es oscuro Ay, el Norman, güey Está en el agua el pinche Norman, vayan, güey Me apareció en el puente, güey Pero nosotros no lo veían, güey Está en el agua, güey Tenemos stamina, güey Sí, en el agua, el Norman, güey ¿Recargaron stamina, ya? No, se acaba de volar, güey No sale el agua el Norman, güey A ver, voy con ustedes porque recargan más rápido si somos tres Ay, sí Tú guíanos, careco, tú guíanos Muy bien No hay prisa porque llegó el Norman, sigue en el agua, güey Se quedó lichado, está cagado Ay, me quedé arrojado, güey No se va a hacer nada, mamón No le hagas caso, no le creas, no le creas Sí, güey Es en serio, güey Mira, le voy a matar la imagen, güey Ahí se quedó, al mundo verga Hace la verga, no tengo Sí, te quedaste en tu lado, güey Sí, ahí se quedó, güey Y ya no sale, güey No, y de hecho quise penetransportarme Y valió verga y se quedó en el En el mapita, güey Y ya no hace nada Le puso a cancelar Nada Le dije, quiero humillarte, güey Te está esperando la verga Sí, gente está esperando que tú Verga, güey Entonces, afortunadamente, güey Se glitchó, güey Vaya, vaya Niño, niño Sí, mon, no te fadaste Juegar así conmigo No, güey, en serio, güey ¿Todo era, güey? Sí, güey Es su puta bala Váyanse a la verga, güey Porque si no nos va a acabar nunca tan mal, güey no puedo y se quedo, es lo que quise hacer pues y se quedo ahí trabado a ver si me voy caminando vamos que se mueve nomas la flechita no puedo hacer eso un poco más que está haciendo pechiquelo Parado, pero manda Ahí está, ya se deslicho Puta madre Ve pues, ve pues, ve culón ¿Dónde está, pues? ¿Dónde está la mierda? Iba salido, a la salida Al norte, al norte está Agarrando cuchillo en Greña Ve culón, ve Quédame, pues, también, no sé Pone la chingadera esta Si no, hay glitche otra vez Ya, nada Ya se va ahí ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Por qué? ¿No se acabó la partida? Porque aquí le estás quedando a Norman Por mi arru A la vez ¿Cómo se deslicho el Norman? Hijo de su puta mal Deberíamos de ponerle quejas a Angel Porque cuando usted tiene deportiva, ve ¡Ajá, estoy aquí! Que lo hagan en otros tres ¡Jajajajajajajajajajajajajaja! Ahí está, ya se fue ¡Qué culón! Sí, pero ya tú lees más abajo ¡A la borja! ¡Jajajajajajajajajajaja! ¡Jajaja! No. Se supone que esta cara la actualizan wey. Todo el tiempo tiene un putero rorores. Jajajaja. Oh wey 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 que se que el otro lado ahi wey. Nomás tu y la 10 se dice ya. Habla de mal, es por glitcheros, fíjate, a los que les gusta andar haciendo esas cosas Yo creo que me intentan hacer trampa y ya sale a mal